Los antidepresivos son medicamentos muy usados para diferentes enfermedades mentales debido a que son bastante seguros y son bastante eficaces. Pero hemos platicado en el pasado que uno de los eventos adversos es que llevan al paciente a ganar peso y a veces bastante peso. Entonces hoy vamos a platicar de cuáles incrementan más el peso y cuáles incrementan menos el peso. Los antidepresivos tienen varios mecanismos de acción, pero esencialmente lo que hacen es que llegan al cerebro e incrementan la concentración de ciertos neurotransmisores, ya sea serotonina, noradrenalina o dopamina, dependiendo del tipo de neurotransmisor. Y eso hace que en algunos sitios del cerebro incrementen el apetito, el paciente come más y por supuesto eso nos lleva a que haya un incremento de peso en algunos de los pacientes. Evidentemente dependiendo del neurotransmisor que vayan a incrementar va a ser el efecto que tienen sobre el peso, habiendo algunos que incrementen más y otros que lo incrementen menos, incluso algunos que van a causar un decremento en el peso de los pacientes. Y para esto revisamos un artículo publicado el 2 de julio del 2024 por el equipo del Dr. Petimar en Annals of Internal Medicine, una de las revistas más importantes de medicina en el mundo. Y aquí básicamente lo que hicieron fue en registros previos de pacientes que habían sido prescritos con un antidepresivo y que lo habían utilizado, evaluaban cómo había cambiado su uso. Para esto tomaron los registros de 183 mil pacientes y justo vieron el cambio en 24 meses de seguimiento en personas que habían recibido uno de ocho diferentes antidepresivos. Certralina que actuaba como comparador, esas eran como el paciente basal. Y de ahí otros siete, entre los que se encontraban, esitalopram, citalopram, duloxetina, benlafaxina, bupropiol, floxetina y paroxetina. ¿Y qué fue lo que encontraron? Primero que nada, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina fueron dentro de los medicamentos que causaron un mayor incremento de peso, junto con especialmente uno que también incrementaba la noradrenalina. Los más afectados fueron los pacientes que estaban tomando esitalopram, paroxetina y duloxetina, que a los seis meses ya habían tenido un incremento de medio kilo, lo cual no parece demasiado, pero en un paciente que toma estos medicamentos por un proceso mucho más prolongado, evidentemente vamos a hacer cambios más grandes. No solo esto, para cuando había terminado el estudio, estos pacientes que habían recibido una vez más esitalopram, paroxetina o duloxetina, tenían un 15% de riesgo extra, comparado con el resto de la población, de haber incrementado su peso corporal en un 5%. Es decir, si el paciente pesaba 100 kilos de manera basal, tenía un riesgo mucho más alto de ahora, después de dos años, pesar 5 kilos extra, asociados por supuesto al consumo de estas sustancias. Después venían la benlafaxina y el citalopram, por supuesto, uno que inhibe recaptura de noradrenalina y serotonina, y otro solo de serotonina, y estos se habían incrementado respectivamente 0.17 y 0.12 kilos, después de seis meses de los pacientes que lo estaban tomando. Luego teníamos la fluoxetina, que esta no tuvo ningún incremento comparado con la serotonina, son pacientes que se mantuvieron en su mismo peso utilizando este tipo de medicamentos. Y finalmente tenemos el bupropión, que este por supuesto es el único que inhibe también recaptura de dopamina, y entonces se utiliza en algunas cosas diferentes, no solamente para enfermedades mentales asociadas a depresión y ansiedad, sino que también es muy utilizada para algunas adicciones, como adicción al tabaco, pero que cada vez más se encuentra un uso en pacientes que tienen adicción a la comida, trastorno por atracones y algunas de las enfermedades mentales específicas que nos llevan justamente a subir de peso. Entonces, por supuesto, no será sorprendente saber que los pacientes que usaban bupropión, a los seis meses se habían perdido 0.22 kilos, y al final del estudio eran 15% más probable que hubieran bajado 5% de su peso corporal. Ahora, podrán notar que al tener tantos pacientes y que se los estamos promediando, cada uno de estos pacientes tenía sus propios factores confusores, había algunos que hacían ejercicio y otros que no, había algunos que tenían otras enfermedades mentales o usaban otros medicamentos, y otros solamente utilizaban el antidepresivo, y eso nos lleva a que los números sean bastante pequeñitos. Sin embargo, el efecto que encontramos de paciente a paciente puede ser significativo. Hay pacientes que esencialmente son muy sensibles a los efectos sobre el hambre de los antidepresivos, y entonces pueden tener una ganancia de peso mucho más importante. Esto aunado a que a lo mejor tenemos que prescribir otros fármacos o tienen alguna otra patología. Sabemos que los antipsicóticos, por ejemplo, también incrementan de peso de manera muy, muy importante. Los pacientes con trastorno bipolar pueden tener también incrementos de peso por los medicamentos, pero por la propia patología. Un paciente que está tratando de dejar de fumar, solo por el hecho de dejar de fumar puede incrementar de peso. Entonces, esto nos lleva a tener consideraciones de cuáles pacientes están en más riesgo de ganar peso por la patología, por los otros medicamentos y por el antidepresivo, y cuáles pacientes son básicamente resistentes. De esta manera, habrá pacientes que tenemos un bajo riesgo con esta ganancia de peso, pacientes que son jóvenes, pacientes que solamente estamos manejándolos para depresión y para ansiedad, pacientes que tienen buenos hábitos alimenticios y buena actividad física, en los que realmente el antidepresivo no va a hacer un gran impacto. Vamos a elegir el antidepresivo que sea y ese paciente le va a ir muy, muy bien. Pero si tenemos un paciente que tiene un riesgo mucho mayor, por ejemplo, que le vamos a dar un antipsicótico, el antidepresivo que a lo mejor por la depresión está comiendo muy mal y que no tiene actividad física o que ya de por sí tiene sobrepeso y obesidad, a lo mejor vamos a elegir los antidepresivos que menos se han asociado a ganancia de peso, o si elegimos alguno de los otros, vamos a tener que estar monitorizando de manera más constante cuál es el peso de nuestro paciente. Porque evidentemente, aunque lo que queremos es manejar la enfermedad mental por la que están acudiendo, no podemos descuidar algunas de las otras consideraciones que necesita ese paciente. De nuevo, el peso, la salud cardiovascular, la actividad física, la salud osteomuscular, etcétera. Y también será extremadamente importante que los pacientes que ya tienen un poco de riesgo y que le vamos a mandar a alguno de los antidepresivos que causa un mayor incremento de peso, se lo expliquemos claramente para que pueda de manera un poco preventiva hacer cambios adecuados, mejorar su nutrición, mejorar su actividad física, y que entonces una vez más podamos mitigar o desaparecer este efecto que hay en cuanto a los antidepresivos. Porque de nuevo, aunque este es un estudio que nos muestra que hay algunos que tienen un riesgo un poco más alto y otros que tienen un riesgo bajo o incluso una protección contra esa ganancia de peso, podemos ver que los efectos son pequeños. Y por lo tanto, con estos cambios, podemos proteger a nuestros pacientes de este evento adverso. En la descripción del video, por supuesto, les voy a dejar más información del artículo en el que salió este video. También nuestro libro de antidepresivos, en el cual pueden encontrar cómo funcionan eventos adversos, cosas buenas y malas de cada uno de los antidepresivos. Y encontrarán también el botón de miembros, que por supuesto los miembros son las personas que hacen una donación mensual al canal de uno o dos dólares. Y por supuesto, tienen acceso anticipado a los videos sin comerciales, descuentos en los libros, en los cursos y todo lo demás que hacemos. Y por supuesto, hacen posible el contenido que hacemos en el canal. Muchas gracias por ver este video, espero que les fuera de mucha utilidad. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.